Tive un proceso de volver a entrenar, volver a motivarnos a nosotras, conocer al cuerpo técnico, pero creo que vamos en buen camino. Siempre desde el minuto uno que empezamos el entrenamiento, el primer entrenamiento de la tercera temporada, nosotros comunicamos nuestra disposición al nuevo cuerpo técnico y nuestra motivación y nuestras ansias de ya entrenar, de ya buscar un nuevo torneo, unos nuevos resultados mejores que la temporada pasada. Entonces, creo que estamos bien. Por ahí vamos.